Maido es mi vida, es mi vida, es donde puedo ser libre a través de la cocina mostrar lo que quiero transmitir a la gente y crear nuevas sensaciones, que es lo que más me gusta. Cuando la gente piensa en Maido y es lo que quiero transmitir, creo que piensa en el sabor de la carretilla, en el sabor criollo. A pesar de que tenemos algo de japonés llevado a un punto de creatividad, yo soy un cocinero que ama el sabor. ¿Qué es Micha para mí? Yo creo que Micha es una persona que es feliz, haciendo feliz a los demás. Y con unas ganas de mostrar al mundo lo que es la cocina Nikkei.